Se ha podido identificar el domicilio en el cual se ha suscitado este hecho de asesinato. Asimismo, tenemos cuatro personas que han sido a prendirse en el interior toda vez de que se ha encontrado marihuana en más de 650 gramos. Tenemos personas arrestadas en este momento que están prestando declaraciones. Estimamos de que en las próximas horas ya vamos a poder hablar con la identidad tanto del fallecido como también de los autores del hecho, toda vez de que eran un domicilio donde vivían varias familias venezolanas y que presuntamente se dedicaban a la venta de estupefacientes. Son aspectos que se encuentran en estado de investigación. A efecto de no entorpecer no se van a dar más detalles, pero están siguiendo por un camino positivo y estimamos de que en las próximas horas este caso va a ser totalmente esclarecido.